Bueno, ¿algo más lindo? Vamos a hablar de algo más agradable porque decíamos, llegó la primavera, sin las lluvias que por ahí se pronosticaban. Nada, nada, ni una, ni dos gotas. En muy pocos lugares de la provincia de Santa Fe llovió. Así que, bueno, y no va a llover tampoco. Bien, pero esta es una promo que tiene que ver con la primavera, con los que son un poquito más golosos, que les gusta el helado. Y viste que a veces decís, bueno, una bocha, dos gustos. ¿Te ha pasado que pedís una bocha y le decís dos gustos y te dicen no? Es una bocha o un solo sabor. Exacto. Bueno, Ceci nos trae opciones con promociones. Bueno, parece que viene una promo en la heladería para estimular las ventas. ¿De qué se trata, Ceci? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ceci. Bueno, yo les debo decir buenas noches a los dos. Que yo soy el team de que todo el año hay que tomar helado. Totalmente. Les digo, para mí esta es la opción que hay que apoyar. No importa si es primavera, verano, invierno. Y más ahora que hay un acuerdo Santa Fe. Ustedes reconocerán este nombre porque hay en otros rubros también, que el gobierno de la provincia de Santa Fe ha lanzado acuerdos Santa Fe con precios especiales para determinados rubros. Bueno, se suman las heladerías. Estoy acá. Y nada mejor que, como decían ustedes, con los referentes para conocer un poco el detalle. Estamos con Ciro Casabude, que es de la Cámara de Heladeros Artesanales, con Gustavo Puccini, del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Santa Fe. Y Gustavo Resuaglio, Secretario de Comercio Interior y Servicio de la provincia. Bueno, a ver, arranquemos. ¿De dónde viene este acuerdo? ¿Por qué esta idea? Entendiendo que es un producto que, siendo Rosario, capital del helado artesanal, faltaba esto. Hiciste un buen resumen, Cecilia. Y es un producto de consumo masivo, sobre el que le pusimos mucha atención desde febrero, como relataste. Acuerdo Santa Fe implica acercar al sector comercial al consumidor. Comenzamos con acuerdo en los supermercados, 45 artículos. Sumamos proteínas con los cortes de cerdo, que fue todo un éxito. Y pensamos, la llegada de la primavera, un sector también golpeado por la economía, como es el tema de las heladerías, y sobre todo el consumidor. Producto tan simbólico para los argentinos como es el helado. Bueno, pensamos que era hacer un acuerdo. Encontramos recepción por parte de la Cámara de Heladerías y llegamos a esta presentación. Acuerdo Santa Fe incluye las heladerías, tanto en Rosario como en Santa Fe. Y se van a sumar en toda la provincia con un producto básico, el helado de una bocha, al cual se le va a sumar como beneficio una bocha gratis. Entonces, a partir de hoy y durante todo octubre, esa es la propuesta sumando a acuerdo Santa Fe las heladerías. A un heladito de una bocha le agregamos otra. ¿Por qué es tan importante esto para el crecimiento del desarrollo de la industria? Bueno, en primer lugar porque es un esfuerzo del sector privado. Aquí el gobierno de la provincia de Santa Fe, una vez más, como puente en donde hay un esfuerzo importante del sector privado. Aquí nosotros no subsidiamos nada, no estamos poniendo topes a los precios máximos o mínimos. Y se está incentivando el consumo con el esfuerzo de todo un equipo del sector privado. Y sobre todo aquí en Rosario, siendo la capital del helado, la capital nacional. Y que es un lugar emblemático. Las heladerías están en todos los barrios, están en todos los lugares de la ciudad. Aquí se arranca el acuerdo con más de 113 heladerías. También se va a hacer en distintas ciudades y pueblos de la región sur. Más de 16 localidades que están firmando. La semana siguiente estamos firmando en la capital de la provincia, en la ciudad de Santa Fe. Y seguramente muchas heladerías del Centro Norte lo van a hacer. Esto porque ya se viene haciendo con otros acuerdos. Y este es el resultado que está teniendo. Una vez que arranca, como en Rosario, es una vidriera. Todos se empiezan a sumar. Y es una forma también de que a través de las heladerías se junte la familia. Se reactive el consumo. Que se pueda tener más recorrida por las calles. Y bueno, me parece que es un buen punto de fomentar el consumo fundamentalmente. Ahora hablamos con Ciro. Pero chicos, ¿ustedes son team de helado todo el año? ¿O son así para el verano, cuando viene calorcito? Sí, estoy con vos, yo sé si. Me parece que Maxi apuntó más a la primavera, verano, pero... Sí, yo voy más por la temporada. El chocolate en el invierno y el heladito en verano. Claro, es más recto él en ese sentido. Mirá, mirá. Claro, sí, más estructurado. Maxi ahí como que, bueno, va dividiendo su una temporada. No, no es estructura. No es estructura. Me da frío comer helado en invierno, perdónenme. ¿Cómo te va a dar frío comer helado? Pero ponés la estufa, te ponés una frazada, un cuartito de helado, mirá una serie, es maravilloso. No, prefiero el chocolate. Siempre lo mejor es el helado. Así que... No, no tiene chocolate. Bueno, para vos no, Maxi. Pero ahora no, me viene perfecto la promo. Claro, tomate un helado que tenga pedacitos de bombón o un buen granizado que tiene los mejores chocolates en Rosario. Así que dale con ese, decíle. Bueno, viene bien esta iniciativa y, bueno, creen que esto va a ayudar un poquito al sector, como decía vos, Raúl. Y también es una forma de devolverle al Rosarino. Es una forma de empezar la temporada con toda la energía, es de lunes a jueves, en toda la gama horaria de las heladerías adheridas. Así que también es un poquito incentivar el esfuerzo que hace la provincia en empezar a... Se nota el cambio en la seguridad en la ciudad, se nota, y eso ayuda. Bueno, ¿cómo hace la gente? Bien, va a una heladería de su barrio y dice, disculpen, acá está la promo de dos bochitas, ¿sí? O tienen un cartel. Va a haber un cartel. O mirá el pie que te doy, Gustavo. ¿Cuántas son, Ceci, las heladerías? Ahí está. Acuerdo Santa Fe, las heladerías que encuentran en el afiche. ¿Cuántas son las heladerías, me pregunta Abel, son más de 100? Más de 100, 113 hasta ahora. Entonces piden el helado más económico, que es el de una bocha, y la heladería te pone dos bochas en ese lado. Te regala una bocha en ese lado. No vamos a tener que negociar el hacerme una bocha de dos sabores, que yo la he peleado desde que soy así de chiquitita. Le pedía una bocha de dos sabores y me miraba en el heladero y me decía, mirá, solo porque sos vos. Vamos acá con la reina. ¿Qué gusto te gusta? Chocolate con nuez y frutita en la agua. Ay, me caparé todo. ¿Cómo? ¿Chocolate? Con nuez y frutita en la agua me dice que ese no le gusta. Media heladería nombró Belén. Yo quiero americana, soy clásico, estructurado diría. ¿Americana? Sí. Qué aburrido. Es un claro que lo dicen estructurado, aburrido. Pará porque se levanta y se va, si es que no solo acá. Estructurado, aburrido, algo más. No, voy a pedir para dejarme bien parado. No, sos divino, te quiero, te quiero un montón, Maxi. Pero la verdad que para elegir helado, la próxima, déjamelo ahí. Voy a ir con los que le gusta a Doino. A ver, Doino. Vamos a elegir. Tramontana, tenemos algo parecido. Clásicos, tenemos dos clásicos. En la heladería de Rosario nos caracterizamos por tener muchos sabores, pero también los que eligen los clásicos. Así que ahora tenemos americana y chocolate. Dale con eso. Bueno, cerremos entonces con el clásico para Maxi, que es lo que pidió. Gracias. Listo, Maxi. ¿Cómo se llama? Ahí tenés el helado para vos. ¿Qué pedías? Me terminé ganando, me llevo la americana. Yo me llevo el pote igual. Escúchame, lo último y cerramos con esto, una preguntita más. Entonces, con este plan lo que sí podemos hacer es, pago una bochita, me llevo dos. No, por ejemplo, pagar medio kilo de helado y llevarme un kilo. No, es con las bochitas. No. No sé, pregunta. Eso de las mías. O sea, vos ya querías pedir, si pago medio kilo, me llevo uno, no. Es una bocha. Perfecto. Una bocha y nos llevamos dos. De lunes a jueves en las heladerías adheridas. Clarísimo. Listo. Disfruta del mejor helado del mundo, de las americanas. Para vos, Maxi. Con amor. Sí, sí. Gracias, Ceci. Estás tremendo.